Vamos a usar la regla del punto medio con M igual N igual a 2 para estimar el valor de la integral doble sobre la región R de 5X más 4, y en la región rectangular R definida aquí. Cuando la región rectangular se define como vemos aquí usando notación de intervalo, este primer intervalo es el intervalo para C y el segundo intervalo es el intervalo para I. Así que primero echemos un vistazo a nuestra región de integración y nuevamente, X está sobre el intervalo cerrado de 0 a 4 que estaría aquí. Y está sobre el intervalo cerrado de 0 a 6 que está aquí y, por lo tanto, este rectángulo es la región de integración. Cuando usamos la regla del punto medio para aproximar una integral doble y nuestra función, F de X, y no es negativa sobre la región dada, entonces estamos aproximando el volumen debajo de la superficie, sobre la región dada usando cuboides o prismas rectangulares o rectos. Echemos un vistazo a esto gráficamente. Nuestra función, F de X, y es este plano azul, y si miramos hacia abajo en el plano X, y podemos ver que la región de integraciones de X es igual a 0 a 4 y es igual a 0 a 6. Como M es igual a N es igual a 2. Estamos dividiendo tanto el intervalo sobre X como, y en dos particiones iguales que nos dan cuatro subregiones que vemos aquí o cuatro regiones rectangulares más pequeñas. Entonces, de nuevo, lo que estamos haciendo cuando usamos la regla del punto medio es determinar el volumen de cuatro prismas rectangulares rectos o cuboides para aproximar el volumen debajo de la superficie del plano X, y donde las particiones más pequeñas en el plano X, y son el área de las bases. Y la altura de cada cuboides, y la altura de cada cuboide está determinada por el valor de la función en el punto medio de cada área particionada. Volviendo a nuestro trabajo, primero encontremos nuestras particiones más pequeñas de la región R una vez más, porque M es igual a 2, dividimos el intervalo X de 0 a 4 en dos particiones iguales aquí, y porque N es igual a 2, dividimos el intervalo de 0 a 6 para, y en dos particiones iguales que estarían aquí. Observe como esto nos da cuatro particiones más pequeñas, donde cada una de estas áreas más pequeñas sería la base de cada cuboide, y ahora necesitamos encontrar el punto medio de cada una de estas particiones más pequeñas que estarían aquí, aquí, aquí y aquí. Observe como estos puntos están a medio camino entre los valores de X que definen la partición más pequeña, y a medio camino entre los valores de Y que definen la partición más pequeña. Avancemos y enumeremos las coordenadas de cada punto medio. Observe como en este punto tendríamos coordenadas, 1,1.5. Este punto aquí tendría coordenadas, 1,4.5. Este punto aquí tendría coordenadas, 3,1.5 y finalmente, tenemos este punto aquí con coordenadas, 3,4.5. Entonces, mirando la regla del punto medio definida aquí, tenemos la suma doble de F de X sub I barra coma, y sub J barra veces delta A. Donde cada uno de estos productos representa el volumen de un prisma cuboide o rectangular rectangular. Entonces, para configurar esto, tenemos la integral doble sobre la región R de 5X más 4I. Que sería aproximadamente igual a la suma doble donde ambos J es igual a 1 o 2. Y yo es igual a 1 o 2 de F de X sub I barra coma y sub J barra veces delta A. Recuerde, el delta A sería el área de la base de cada cuboide, que sería el área de los rectángulos más pequeños aquí. Así que note como delta A. Sería dos veces tres o seis porque el área de cada uno de estos rectángulos más pequeños es de seis unidades cuadradas. Ahora, nuestro siguiente paso es encontrar los valores de la función en cada uno de estos puntos, que son los puntos medios de cada una de estas particiones más pequeñas de la región de integración. Avancemos y hagamos esto en la próxima diapositiva. Entonces, para determinar los valores de la función, nuestra función es F de X coma, y es igual a 5X más 4I así que para cada punto, sustituimos los valores XY en nuestra función para determinar los valores de la función. Entonces tenemos F de 1,1.5 es igual a 11, F de 1,4.5 es igual a 23. F de 3,1.5 es igual a 21. IF de 3,4.5 es igual a 33. Entonces, usando la regla del punto medio, tenemos la integral doble sobre la región R de 5X más 4I. sería aproximadamente igual a, sigamos adelante y escribamos esto como F de nuevo, 1,1.5 veces delta A más F de 1,4.5 veces delta A más F de 3,1.5 veces delta A Y luego finalmente más F de 3,4.5 veces delta A Así que ahora sometiendo nuestros valores De nuevo, F de 1,1.5 es 11 Entonces tenemos 11 veces delta A que es 6 más F de 1,4.5 que es 23 Entonces tenemos 23 veces 6 más F de 3,1.5 que es 21 21 veces 6 Más F de 3,4.5, que es 33 Entonces tenemos 33 por 6 Ahora, podríamos factorizar el delta A aquí, pero me gusta dejarlo en esta forma solo para enfatizar que cada producto representa el volumen de un cuboide o un prisma rectangular derecho. Entonces nuestra aproximación para la integral doble es 528 528 Volviendo a nuestro gráfico por última vez, el 528 representa el volumen de estos cuatro cuboides que usamos para aproximar la integral doble Que representa el volumen debajo del plano azul sobre la región de integración Y de nuevo, podemos decir volumen porque nuestra función, F de X,Y, no es negativa sobre la región de integración De lo contrario, no podríamos referirnos a él como volumen, aunque aún podríamos usar la regla del punto medio para aproximar una integral doble Espero que hayas encontrado esto útil Gracias por ver el video